Estos hermanos heredaron una hacienda en lo más profundo de la selva peruana. Ahí los espera un terrible secreto familiar, una maldición. Y es que estas almas buscan venganza. Vienes de lejos para morir. La Hacienda, en noche de estrenos, miércoles 26, 11 pm 10 Centro 8 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!